Ya estás en ConestiloDigital.com Bueno, primero que todo un saludo muy especial para todos los televidentes de parte de Pipe Bueno Contarles que traigo una nueva producción musical excelente En este caso yo hago la firma de Universal Music Para mí es un placer contarles con mucha humildad, pero con mucha alegría De que en este momento soy el tercer colombiano, después de Juanes y Fanny Lu Que es firmado por Universal Music a nivel mundial Así que pues ahora estaremos visitando mucho Venezuela, estaremos en Ecuador, Perú, Bolivia Y pues obviamente el objetivo primario que tiene la disquera en este momento como lo es Estados Unidos y México Así que bueno, vienen cosas muy grandes En este nuevo disco hay música fusión, hay música norteña Podemos decir que hay ranchera con una fusión de tecno pop Entonces van a sentir lo que es la evolución del género Revolucionar lo que es del género popular como tal Y pues obviamente en busca siempre de un nuevo público, de un público mucho más amplio Así que esperen mi nuevo trabajo discográfico muy pronto Que también estará aquí en la venta en Venezuela Ya que pues estamos apoyados por esta gran disquera a nivel internacional Te lo dice Pipe Bueno, no se despeguen Y pues espero que sea el agrado de ustedes También recordarles que me pueden seguir en Twitter, en Pipe Bueno Music Para que estén al tanto del día a día, promoción, shows, de todo un poco Si quieren ser parte del club oficial de Pipe Bueno, recuerden Twitter, Pipe Bueno Music Y también pues ingresar a mi página web que es www.pipebueno.com Muchas gracias Un saludo muy especial para la gente con estilo digital.com De parte de Pipe Bueno, no se despeguen Ya estás en conestilodigital.com